Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo video de Sabiendo el Sins, Gran Colos, como siempre deja tu like y suscríbete si no estás Vuelve el PvP compañeros, vuelve el PvP, así que vamos a darle caña La verdad que el primer combate, la primer combate que he jugado de la temporada, me ha tocado contra un equipo con los Ben Que me ha partido, ¿sabes? Ha cargado delante la ulti que yo, no estaba grabando y me ha reventado la cabeza contra el suelo Pero bueno, en fin, vamos a darle caña compañeros, vamos a tratar de... Creo que me cargo el escanor, ¿no? Creo que sí, con todo esto me lo cargo yo, creo Vamos a darle caña, ¿vale? Recordad que hay una nueva caja, el código de la nueva caja es thanks, gracias en inglés Si no sabes escribir gracias en inglés, búscalo, ¿vale? Porque es fácil escribir, ¿sabes? Es una cosa que en primaria te lo enseñan, sabes, en estudios primarios Y bueno, estará mismo en directo en Twitch, son barra baja titan, ¿vale? Jugando al Seven Daily Sins, Gran Cross, hoy empecé un poco más tarde porque estuve liado a una reunión Hablando con alguien, con una persona que tenía que hablar Y aparte, el directo de hoy va a durar más porque a las 21.00 es el campeonato de Hamir Que es el campeonato de los mejores jugadores de Saints y Awakening Que bueno, pues lo voy a enseñar, ¿vale? Lo voy a castear, digamos, ¿vale? Así para que os hagáis una idea Así que bueno, por eso básicamente he tardado más porque también el directo va a durar más, ¿sabes? Entonces, bueno, pues no hay problema ¡Counta! Ya está, perfecto Escanor fuera, queda Lily, queda Gouder Le pegamos un poco en área, aunque se va a curar, pero bueno, no pasa nada, ¿vale? Nos lleva a King, perforación, vale, ok Anti-perforación, mejor dicho Vale, pues nada, pues vamos bien De momento vamos bastante bien, la verdad O sea, vamos bastante, pero bastante bien Va a tener la ulti Gouder Pero puedo petrificar a... Me ha quitado todos los horos ya Vamos a tirar esto Voy a tirar esto Porque creo que quita bastante más la de Gouder Sobre todo porque de normal, por lógica Tendrá más subida la ulti de Gouder que la de Lilia Mucho más fácil tener la ulti de Gouder subida que la de Lilia, vaya Así que bueno, de normal será así la cosa, imagino, ¿no? A la noche tendréis otro vídeo sin Sea Wakeman Por fin me ha llegado el otro foco, ¿vale? Ya veis que... 4K, mis hermanos, compañeros 4K, por fin Se me ve en perfecta calidad La verdad Muy guapo, por fin Hace rank up Mira, va a tirarnos esto Va a bajarnos las alidades Un rango Así que F porque el rank up este se va a la mierda Pero bueno, da igual ¿Qué le vamos a hacer, bro? Vale, vamos a tirar esto Vamos a tirar esto Y voy a tirar... Yo qué sé, voy a ir a por Lilia y ya está Creo que me lo cargo, ¿no? O sea, imagino que me lo cargaré con el ataque en área No creo que aguante mucho el Gouder, ¿sabes? Ahí está, no aguanta Con la vida que le queda Es que ya va a aguantar, tío Y es que era para flamear, ¿sabes? Pa, 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 pa Perfecto, ni tan mal, oye Vale Así que no os preocupéis, ¿vale? Que no me he olvidado el directo Pero quería hacer un vídeo de PvP ¿Vale? Quería hacer este vídeo de PvP Sinceramente porque ya va bastante tiempo Sin hacer vídeos de PvP Y me encanta hacer vídeos de PvP Pasa que lleva mucha información Noticias Cosas de la japonesa Luego que sí También cosas del Shinseya Y bueno, empiezas a mezclar una cosa Y otra, y otra, y otra, y otra Y no hay forma, ¿sabes? Vale, voy a tirar esto Voy a tirar... Esto Y voy a tirar esto Misamente, ¿vale? Para que no sea capaz Ni de curarse Ni atacar Ni nada Que no puedo hacer absolutamente nada Ni quitarme la ulti Así que ya está Es carne de cañón Porque le va a caer la ulti de los Bain De los vergas, compañeros Y ya está Y de King Bueno, que la King está 5 de 6 Creo que mañana sale Goudel para comprarla en la Coinshop Otra vez Así que a Goudel lo subiría a 6 de 6 ya Y luego me faltaría una de King ¿Vale? Para tenerlo también 6 de 6 ¿Vale? Así tendría a King 6 de 6 Goudel 6 de 6 Y luego me falta subir a la Merlin Verde Que la tengo 2 de 6 Así que tendría que subir a 6 de 6 también Para el CC Porque viene bastante bien Tanto como Link Como para de cuarto ¿Vale? Así que uno Seguimos, compañeros Continuamos Continuamos jugando partidas Vamos a jugar bastantes partidas En directo voy a jugar más ahora también ¿Vale? Gastaré me imagino Las 3 que me quedan Y luego en directo Jugaremos más partidas Utilizaremos puntos de amistad Para subir a campe 1 Quiero dejarlo en campe 1 Si es posible el primer día Y centrarme en subir el Elite Que lo tengo abandonado Así que a ver si subimos el Elite Lo más alto posible ¿Sabes? Mínimo a campeón Dejarlo en campeón Y luego si podemos subirlo a Challenger Con el tiempo Oye, pues perfecto ¿No? Vale, ya vamos Perfecto Me saca poco CC Pero me saca CC Llevo la comida de ataque Sobre todo por el CC Porque viene bastante bien No es... A ver, la comida de CC Es que... La cosa es que te engorda el CC Pero no tengo ninguna estadística Lo cual me parece meh ¿Sabes? Pero lo bueno de la comida Que llevo de ataque Pues es que Te engorda el CC Y te engorda también los stats ¿Sabes? Entonces está muy bien Vale, me va a quitar De... Poder hacer Algo contra este señor Porque me va a quitar Deshabilitar esto Vale, ok Perfecto Pues si me deshabilitas esto Yo te voy a hacer así Vale Yo te voy a hacer así Y muevo carta Directamente, vale Para juntar cartas de los B Ahí estamos Te petrifico al Gouder Para que el Gouder no pueda hacer nada Me quito lo de que me has quitado de ataque Y tengo la ulti ya de los B Directamente, vale Ok, perfecto Y tengo para petrificarlo Otra vez Si quiero Y aparte Creo que tengo para matar a Merlin O sea, en este turno Yo directamente voy a matar a Merlin No voy a poder hacer nada Le mato a Merlin Y luego Petrifico a Gouder, vale Le voy a tirar los dos ataques Creo yo Más que nada Por tratar de asegurarle La kill a Merlin Porque esto cuánto daño hace 300 Esto cuánto daño hace 195 Y esto cuánto daño hace Esto no ignora defensa, ¿no? No Esto sí que es una defensa Pero bueno Da igual Voy a tirar esto así Porque es asegurarse bastante más La kill de Merlin Que de la otra forma Así que Pa, pa, pa Bueno, igual con el ataque en área Me lo cargaba De todas formas, ¿eh? Pero bueno Merlin fuera Perfecto Merlin fuera Y ahora Nos quitamos a Gouder De medio Petrificando Así es como se juega Con este equipo Contra el equipo Que te lleva a Merlin En el frente Ahora llevará Me imagino Que a Merlin No, a Merlin No, a Escanor Vale, lleva a Escanor Lleva un John Cena Chavales Lleva el Escanor verde Mi no entender Por qué el Escanor verde La verdad O sea, porque Llévame el rojo, ¿no? Que al menos Te sale con 50% Más de estadísticas Relacionadas con la vida ¿Sabes? Que eso está bastante fuerte Vale Me quita una carta De King Que me puede tocar Una carta De Los Vergas No me toco una carta De Los Vergas Vaya F Bueno, pues nada Vamos a tirar Esto Para quitarles Atacar al que sobreviva Y ya está Y le metemos La ultimate De Los Ben Y lo que podemos hacer ¿Sabes? Y ya está Creo que me los cargo Ya todos Pero bueno ¡Vulcanta! Ya está Todo fuera 236k Y a dormir, compañero Perfecto Vale Siguiente partida Vamos allá Yo creo que igual Tengo fe De hoy en directo Subir a campeón 1 ¿Vale? Despreocuparme ya Toda la semana Y ir subiendo el elite Porque sabéis que El elite te baja Te baja una liga Todas las semanas Entonces Tengo fe De que pueda hacer eso Ahora Habrá que ver Cuál es la realidad Si realmente puedo hacerlo O no puedo hacerlo Pero yo tengo fe De que realmente Puedo hacer eso Vale Ya vamos Perfecto Vale Otro con Merlin En el frente King 120k Me saca CC Lleva comida De orbes Así que Los Los 120k Son Puros Es decir Llevo en los 26 de 6 Lo más probable King 6 de 6 Merlin 6 de 6 Escanor Llevará un Escanor Para guardar CC También 6 de 6 Los links 6 de 6 Para tener 120k Va bastante fuerte O sea que Está claro que Ya está O sea Ha cargado ulti en turno 1 Me bajo del culo ya Ha cargado doble ulti en turno 1 Bueno pues nada Pues GG ¿No? Bastante GG ¿No? O sea Deja mirar la ulti de este señor 5 de 6 Ulti de 25 de 6 Esta está 6 de 6 Bueno es que realmente esta estrategia ¿Vale? Esta estrategia funciona Cuando Tienes mucho CC O sea Yo esto no lo puedo usar Lo de llevarlo de los orbes Porque tengo 114 115 Y me quedo bastante atrás ¿Vale? En CC Entonces no puedo hacer eso Porque no voy a empezar primero ¿Sabes? Por lo tanto Me lleva al otro Lo mismo como acabáis de ver Me tira una petria ahí Y ya directamente ha ganado No puedo hacer nada Entonces Mi objetivo O mi única salvación Es empezar yo primero Si tuviese al 6 de 6 A Gouder A King A Merlin Y a Lostbeam Un poco más subido O bueno Dejarlo 3 de 6 Pero tener a King Merlin Y Gouder Y los Lynx 6 de 6 Pues podría tener bastante más CC Y más probabilidades contra esos equipos Pero Si no F Vale voy a tirar Voy a tirar esto Porque no quiero pegarle al Lostbeam ¿Vale? Voy a hacer Rank Up al King No quiero pegarle al Lostbeam Así no le subo las cartas de nivel Y que me suba las cartas de nivel ¿Sabes? No quiero hacer nada de eso Tengo la ult directamente Tiramos Rank Up Gastamos cartas para ver si me toca más cartas de Lostbeam Aparte de la Ultimate No me toca más cartas de Lostbeam Mala suerte Pero bueno Lo que hay A ver que hace ahora Tiene Petri Imagino ¿No? ¿Doble Petri? No Solamente tiene una Petri Va por Lostbeam Pero ¿Qué sentido tiene ir a por Lostbeam? Esto es peor Realmente Ahora tengo carta de level 2 De ataque en área ¿Sabes? Igual antes no te mataba Pero bueno Ahora sí que sí Full Canta Ya está Directamente Ahora te pego con la carta de ataque en área Y Uff Chaval Un pixel El pixel de vida El famoso pixel de este canal Vale sale Merlin Ya tengo Petri A saco No tengo ninguna carta de De Lostbeam Pero tengo Petri a saco Para petrificar a los dos Incluso no necesito ni petrificar a los dos Que es tontería ¿Sabes? Realmente No tengo cartas de Lostbeam Así se ha asegurado que no tengo cartas de Lostbeam Vale Vamos a ver Voy a tirar Esto ahí Y esto ahí Si le puedo petrificar al Lostbeam Bueno cargármelo No me lo ha cargado Vale Y petrifico a la Merlin Que no tenga cartas Para quitarme la ultimate He ganado Ya está He ganado Ulti de King He ganado ya Ulti 5 de 6 de King No está 6 de 6 Pero espero Espero que bueno Mañana no Creo que sale Juraría que sale Gouder No King Pero vamos Que tengo ganas de tener ya 6 de 6 Porque el daño Es abismal ¿Sabes? Es abismal Y el CC que te da también Ya está Queda solamente Merlin ahora Le pegamos con las cartas rojas Que pega bastante Y otro pixel Otra vez Otra vez al pixel Alargar la partida absurdamente Me cago en todo Vale venga Ataca compañero Ataca ya Carta de oro Realmente no sé por qué no se rinde O sea es que No ha matado ni a un personaje Ni a uno siquiera No sé que problemas tiene de ganar ¿Sabes? Si matarme ni a un personaje Le queda un personaje A nada de vida Acima en desventaja de color ¿Sabes? Pero bueno Es lo que hay Vale Ya está Hemos ganado Perfecto Y creo que no me quedan intentos ya Así que bueno en fin Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Deja un buen like Suscríbete si no estás Que se hace un montón de noces totalmente gratis En la descripción tendrás mi canal de Twitch Son barra baja titan Hago directos todos los días En los viernes y sábados Aunque bueno el sábado pasado hice Os recomiendo estaros atentos a mis redes sociales Sobre todo Instagram Que por ahí digo muchas cosillas Somos ya más de 3000 Así que recomiendo que me sigas por ahí Y bueno pues ya sabes Muchas gracias por el apoyo cracks Nos vemos en directo en Twitch Son barra baja titan Que vamos a jugar al 7 del sins Y vamos a ver el torneo de los mejores de Sinseya También Así que bueno Muchas gracias por el apoyo cracks Nos vemos Bye Bye